Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, este momento especial que preparamos para ustedes de lunes a jueves aquí en Telemedellín para acompañarlos en las tardes, para que las tardes sean frescas, divertidas y especialmente muy entretenidas conmigo y con mi compañera María Victoria, bienvenida querida. Mi Bea, buenas tardes, buenas tardes para nuestros televidentes, que felicidad una tarde más donde vamos a aprender, a divertirnos y también necesitamos que nos llamen al 268-6030 y nos cuenten como lo lean con nosotros, que quieren saber de nuestros invitados y además porque ellos ahorita tienen que contarnos de una tareita que les dejé ayer. Ay, verdad, a mí me respondieron por ahí. A mí también, varias personas, ahora leemos. María, si yo estuviera en la casa, fuera televidente de Telemedellín y de Loliando, estaría ya con el teléfono en la mano y esperando a marcar, ¿por qué? Porque hoy le pueden preguntar a la doctora Alexandra Mejía sobre los cuidados de la piel, sobre el tapabocas, sobre tratamientos estéticos, pueden consultarle a Maya sobre sus ángeles, si hay algún mensaje de los ángeles para ustedes y pueden conversar con dos chicas increíbles de la ciudad sobre qué es la moda circular, comprar ropa de segunda, así que teléfono en mano porque hoy esto va a estar increíble. Bueno, y hoy, pero además de la palabra voy a hacer dos cosas, hoy voy a hacer un dos en uno, ¿qué voy a hacer? Voy a derribar un mito y voy a hablar de una palabra que a muchas personas no les gusta hablar y es de la palabra tristeza. Muy bien, primero el mito. ¿Por qué el mito? Porque realmente pensamos que estar triste es de lo peor que nos puede pasar y negamos muchísimo esa emoción, entonces derribar el mito y entender que la tristeza hace parte de las emociones y hay que vivirla y aceptarla como viene. Entonces primer mito, derribado, la tristeza hay que aceptarla y se vive. Permitirse la tristeza. Permitírsela. Y segundo, ¿qué pasa con la tristeza? Siempre hemos sido evitativos de esa emoción, entonces la amiga está triste y le decimos, no, 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 organícese, póngase bonita, que yo ya la recojo para que nos vamos, vaya a bañarse, párese y coma. No. No. Si en ese momento la persona está sintiendo la tristeza y no tiene ánimo de salir y quiere reposar y quiere aquietar su mente y quiere sentir verdaderamente la tristeza, es válido, es válido, innecesario vivir la tristeza. ¿A los cuántos días me puedo preocupar por mi amiga? Más o menos por ahí de cuatro a cinco días que vemos que definitivamente no está comiendo, no se está bañando, no está durmiendo bien o al contrario, está comiendo mucho, pero cada vez sigue más de caída, ahí sí empezamos a decir. Que no se lo convierta en un estado permanente. Exacto, ahí sí empezamos a decir algo está sucediendo, pero si no, hay que vivir la tristeza bienvenida porque además de ella aprendemos un montón de, yo siempre he pensado que el caos hay magia, siempre salimos mucho más fortalecidos, entonces a vivir la tristeza y entenderla y bienvenida porque es una emoción de nosotros y hay que vivirla como tal. Bueno, yo voy a derribar hoy un mito ya que tú empezaste y con la propuesta del día de hoy, la propuesta de moda, quiero derribar un mito y es que sí se puede usar ropa ancha, sin miedo. Hoy María Victoria y yo las dos estamos con vestidos holgados, desestructurados si se quiere, el de ella corto, el mío maxi y miren qué buenas expresiones de moda, a perderle el miedo, ay es que me voy a ver más ancha, es que de pronto y juguemos con el cuerpo, dejemos que el cuerpo se exprese, hoy el día se presta para la frescura, para la vivacidad de un vestido corto o de un vestido largo en un color vibrante, entonces a perderle el miedo, si usted sabe que no está trocita, que no está voluminosa, para qué sentir miedo de que eso pase con su cuerpo, permítanse jugar con su silueta y con las siluetas tan divinas que las marcas preparan para nosotras. Adelante mi Bea. Muy bien, empezaron las llamadas entonces aquí en Loliando y me gusta muchísimo porque empieza Victoria desde el barrio El Poblado a Loliar con nosotros, Victoria buenas tardes. Buenas tardes Beatriz, me encanta oírte porque te admiro, te felicito por tu profesionalismo, me encantó Vitrina Trevi, espero que lo vuelvan a repetir porque me encantaba y me fascina verlas a las dos porque el programa es espectacular, yo no me lo pierdo. Ay qué rico Victoria porque esto es una tarde que se celebra gracias a ustedes para compartir con ustedes en la casa y Loliar cada una desde su conocimiento, María Victoria desde la psicología, a mí desde la moda y el entretenimiento, nos encanta compartir aquí con ustedes, ¿tienes alguna pregunta Victoria o más adelante nos vuelves a marcar con nuestras invitadas? Sí, yo vuelvo y te marco Beatriz, pero quería felicitarte muy especialmente y sobre todo a Telemedellín que tiene unos programas buenísimos. Hermosa María y es para ustedes Victoria con todo el amor que hacemos este trabajo, entonces gracias por decir que aquí te ves listo. Bueno, me encanta oírte y a María Victoria también. Tocaya, qué rico, Tocaya que estés siempre con nosotros en Loliando, bienvenida siempre. Bueno, mil gracias, hasta luego. Feliz tarde, chao querida. Primera invitada, no hagamos esperar más a los televidentes que las invitadas de hoy están de lujo. Bueno, Alexandra, Alexandra Mejía es la primera invitada de esta tarde en Loliando, médica cirujana especializada en estética y viene aquí con nosotros con toda su guapura a tono con el set en ese amarillo malteado a hablarnos de este tema que es inagotable. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Bea, muchas gracias, María Victoria, por esta invitación. Qué rico estar con ustedes y poder compartir con todos los televidentes. Pero saben lo más hermoso, Alexandra tiene un bebé de seis meses y mírenme la hermosura, o sea, definitivamente las mujeres ahora tienen sus bebés y siguen inmediatamente trabajando, retoman su vida. Me parece todo perfecto de la manera que está sucediendo ahora con las mujeres, mírala, perfecta, sigue trabajando, está ahí, linda, hermosa. Se llama Juan Martín. Juan Martín, estoy enamorada de ese pulgo, tiene seis meses y medio, no, feliz, feliz, y haciendo pasión de mamá, de empresaria, de médica, bueno, desarrollando todo, gracias a Dios. Estrenando el corazón. Estrenando el corazón, totalmente. Así es. Hermosos esos momentos, Alexandra, y me imagino que también dentro de esas posibilidades que tenemos hoy las mujeres de hacer tantas cosas, extrañabas tu consultorio, tus pacientes, volver a los procedimientos y a tu actividad profesional. Sí, fue una época, como decía María Victoria, ahorita creo que me tocó un poquito como empezó el programa, fue de mucho aprendizaje, porque obviamente, pues yo quedé en embarazo antes de pandemia, pero todo el proceso de los seis meses en adelante fue en pandemia. Sí. Entonces fue un aprendizaje total, aprender a disfrutar otras cosas, a sacar las emociones, a vivirlas de manera diferente, a mirar ese posparto con otros ojos, con otra mirada, a permitirme sentir emociones que de verdad que uno muchas veces se cohibe y no puedo estar triste, no, lo tengo que exteriorizar y lo tengo que sentir. El regreso al trabajo fue para mí una bendición, lo estoy haciendo de manera escalonada, pues obviamente, porque quiero también disfrutar otra etapa de mi vida y tengo la fortuna de contar con un apoyo grande en mi clínica en Masai, entonces podemos estar otros profesionales también con los pacientes y disfruto demasiado, disfruto demasiado mis pacientes, pero disfruto demasiado ser mamá. Qué rico. Doctora, ¿qué es tendencia hoy? ¿Cuáles son esos cuidados? La pandemia de pronto nos ha cambiado, el interés por el cuidado de la piel, por ciertos tratamientos, el uso permanente del tapabocas ha implicado como algunas modificaciones en las rutinas, por ejemplo. Sí, mira, en este tema yo siempre trato de educar mucho a mis pacientes, creo que eso es fundamental. La medicina antienvejecimiento llegó a dejar huella y a marcar de cierta manera nuestras vidas, porque en medicina estética menos es más. Entonces, entre más natural nos veamos, mucho mejor, pero entre más tratemos de conservar esa losanía, también mucho mejor. Definitivamente, a los 25, 30 años, el colágeno dice, hasta acá fue, y de ahí en adelante me empiezo a gastar como esas bodeguitas de colágeno que tengo. Maldingo colágeno, sí. Pero Alexandra, mira, yo creo y estoy convencida de que yo sé que todo, los procedimientos y todo, pero también yo soy una convencida de que si vamos a la casa y abrimos nevera o buscamos cositas, podemos encontrar esas cositas que podemos aumentar colágeno. No, total, es que esa pérdida de colágeno tú la puedes manejar de dos maneras, hay un 60% que es inevitable, que es la genética, o sea, como es la mamá, como es la tía, o sea, eso tú no lo puedes modificar porque obviamente está en tu ADN, pero hay un 40% que depende de rutinas y de hábitos de vida, que es importantísimo y es sobre el que nosotros tratamos de trabajar. Ah, muy bien. ¿Cuáles serían esos? Exacto, la piel se expresa, la piel sabe cuándo de pronto tú fumas, cuándo trasnochas, cuándo no la cuidas, cuándo no la limpias, cuándo no la hidratas, sí, entonces es importantísimo primero tener una rutina adecuada para la piel, ¿desde qué edad se debe hacer esto? Entre más rápido, mejor, ¿sí? Yo tengo pacientes que directamente son remitidas por pediatras, ves que tiene un acné, mejoremosle la piel a la niña, o sea, ya ahí estamos empezando a crear una rutina en nuestra piel, ¿sí? La rutina generalmente para todas las pieles puede ser la misma, macro, es decir, limpieza, hidratación, bloqueador y los productos adecuados para las pieles en la noche, sea para tratar antienvejecimiento, manchas o acné. ¿Qué varía? El vehículo, es decir, si yo tengo una piel grasa, no puedo usar una crema, voy a aportar más grasa a la piel, debo usar un gel o un tónico, lo que nos decía la dermatóloga la semana pasada. La palabra el vehículo, nosotros sabemos así, yo me fui a investigar qué era el vehículo. El vehículo, eso es importantísimo, entonces macro es igual, pero hay que individualizar rutinas, ¿sí? Lo que me preguntaba es ahorita, vea, cómo ha cambiado la pandemia, sí, ha cambiado en muchas maneras, por ejemplo, el masné, es algo que antes no se veía tanto y ahora la consulta ha aumentado por eso. ¿Qué es eso? El acné por tapabocas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La glándula sebácea está ahí siempre, pero el tapabocas va generando una fricción, esa glándula se va estimulando y empieza a producir un acné que no estaba. ¿Y esa temperatura? ¿A usted no le da mucho calor al tapabocas? Entonces, a mí me enloquece, llega una hora del día en que me enloquece. Dímelo a mí que trabajo con careta, tapabocas, vestido, entonces la piel necesita como respirar, entonces obviamente de pronto hay que adecuar un poco esa rutina. Y los labios se resecan también. Los labios se resecan más. Exigen más cuidado y más hidratación. ¿Qué otras patologías han aumentado ahora? El estrés definitivamente va haciendo como estragos en nuestra piel, entonces los pacientes también nos dicen, me siento cansado, antes tenía como una losanía diferente en la piel, entonces eso también es una consulta frecuente. Y las manchas también han aumentado por estas lámparas. Pasar más tiempo frente al computador. Y mucha gente tiene como la idea de que estoy en casa, no uso bloqueador. Claro, lo pensamos todas. Bueno, nos están viendo en la casa, tienen 60 años, el colágeno chao que se fue, pero además tampoco podemos ir entonces a donde Alexandra, porque es que realmente ahora hay también tema de recesión económica, ¿qué podemos hacer con las personas que nos están viendo? O no quiero salir por la pandemia, me estoy enviando. Que nos están diciendo, bueno, hay productos o alimentos o algo, o mascarillitas que pueden aumentar el tema del colágeno. Bueno, lo primero es la rutina adecuada, eso es importantísimo. Sin rutina, yo siempre digo que lo que nosotros hacemos en consultorio es como dar gasolinita, dar gasolinita al carro, pero cómo se mantiene el carro con la rutina, o sea, eso es fundamental. Lo segundo, alimentación, eso es clave, alimentación saludable. Entre más verduras, más frutas, la piel se mantiene más hidratada, la piel lo siente y lo sabe. Y dormir bien. Dormir bien, importantísimo. Esa sí que se nota en la piel, pero de inmediato. Importantísimo. El consumo moderado de alcohol también es cierto que... Una mascarillita, así súper fácil de hacer. Mascarillitas caseras, me encantan, la de aloe vera, me parece súper buena. ¿Qué es la que hacen con la penca sábila? Con la penca sábila, exactamente. Si quiero convertirla en exfoliante, puedo agregarle unos granitos de azúcar morena, por ejemplo, y queda perfecto. Si la piel es muy seca, le puedo adicionar un poquitico de yogur, que también da más hidratación a la piel. Y este tipcito me encanta. Atención. Agua de rosas, ideal para pieles secas. Agua de fresas, ideal para pieles más grasas. Agua de rosas, pieles secas. Y agua de fresas para pieles grasas o mixtas. Esto es cuando, tengo que comprar un agua micelar, pero bueno, no tengo ahora de pronto el poder adquisitivo de hacer lo que hago mientras tanto. Sí, es muy bueno. Y este sí es heat. Ay, atención, atención, atención. Dormir boca arriba. Es importantísimo. Vea tú cómo duermes. Y si no es posible, sábana de la funda de la almohada de seda. De seda, muy bien. De seda, importantísimo. El algodón hace más, hace más arrugos. Las crespas dicen que es divino dormir con un turbantico, un gorro de seda o de satín. Lo dicen las crespas. Vea, ¿tú para qué lado duermes? Yo me tengo que arrullar para el izquierdo y siempre duermo para el derecho. Pero me he descubierto que me estoy despertando boca arriba. Entonces digo, ay, si quiera. Si quiera. Mi mamá duerme así. ¿Yo? Pero es impresionante. O sea, pero da miedo. Dicen que eso... No, sí. Da miedo. ¿Por qué no pone la mano aquí? Porque además pone la mano como acá. Y toda su vida. Y tú ves a mi mamá. ¿Tú también duermes así, Alexandra? No, no, no. Mi esposo me pasaba el dedo. Está aquí. Espejo. ¿Y siempre has dormido así? Siempre. Pues yo creo que siempre dormía y ahora mucho más. O sea, ya. Bueno, te he dicho, pones aquí a los lados cositos para que no te puedan voltear. María, ¿te has puesto Botox? Sí. Muy bien. Yo también. Yo también. Una maravillosa. Pero es que yo ya tengo identificado. Vea, mírame este ladito más caído. El lado sobre el que duermes. Claro. Esa es la mejor inversión que uno puede hacer. Necesito ponerle aquí algo. Porque está lleno de mitos, que qué susto, que no sé qué. Pues yo cada seis meses me hago mi rutinita todavía muy suave. Y la piel lo va agradeciendo, la línea de expresión, porque como uno se ríe tanto. Total. Gracias a Dios. Ahí sí. El Botox o la toxina botulínica, como es su nombre genérico, es el principal medicamento anti-envejecimiento. Obviamente bien aplicado en las dosis adecuadas y en las manos adecuadas. O en las manos adecuadas. Yo pienso que ojalá más adelante, con tantas investigaciones, simplemente con alguna cremita ya como que nos la pongamos y quedemos tensaditas. No será que más adelante vas a ver. Se me acaba el trabajo. No, porque puede ser tú la que lo, la que lo inventes, Alexandra, me llevas por una conexión. Bueno, y hay otro bueno para la dormida. No hay nada que arrugue mal la dormida del lado. El escojo. Total. El escojo. Cuando uno se levanta por la mañana. Generalmente, esas zonas las olvidamos mucho. Se olvida. Y en el cuello, exacto. Las pacientes ya rejuvenen, se me, acá, y yo, bueno, y acá, y acá, ¿qué pasa? El celular nos acabó el cuello porque uno está todo el tiempo así y aquí le va quedando a uno esta línea de expresión. Y hay una enfermedad que se llama cuello de texto. ¿Cuello de texto? Sí, es la nueva enfermedad que hay acerca de eso. La odio. Bueno, y lo otro es que yo sí creo que nosotros tenemos que, lo que dice Bea, el tema de posturas, deberíamos de tener mucho más conciencia con el tema de la postura. Además, porque en estos días estaba leyendo sobre eso y también en la manera que tú también estás sentado, también haces como la percepción del mundo y también cómo te perciben a ti. ¿Sabes yo cuál estoy aplicando? Entrar barriga cuando estoy sentada. Sí. Porque uno siempre se siente y relaja. Entonces, estoy sentada y me estoy acordando, si voy en el taxi, si voy en el carro, aquí estoy así. No me han notado. Me voy a poner azul. Volvió a llamar Victoria ya, entonces debe estar interesadísima en el tema. Victoria, hola. Victoria, me copia. Chubo, sí, listo. Chubo, tocada. Chubo, tocada, ¿cómo estás? Chubo, pues, Victoria, ¿qué nos va a preguntar? Ah, sí, le voy a preguntar a la doctora. Adelante. Me aterra, me fascina, pues, la figura que tiene para tener un bebé tan chiquito. Estoy aterrada. Así estamos nosotras. Pero quiero hacerle una pregunta. Yo soy muy alérgica a los ojos y la piel, entonces yo no puedo usar crema para desmaquillarme. Yo me desmaquillo con jabón, me lavo la cara dos veces. Como mi piel es tan delicada, que si eso será malo o no. Pues, mira, Victoria, primero, pues, un saludito. La piel delicada, ¿qué te cuento? Hay productos especializados, hay líneas dermocosmétricas para pieles atópicas o sensibles. Consiste más como encontrar esa línea adecuada para ti. Sí, el jabón que mencionaste, ¿qué pasa? Es un jabón que tiene detergentes. Sí, es un jabón cosmético y nosotros generalmente en las rutinas tratamos de poner unos jabones que se llaman sindet, es decir, sindetergentes, para que la piel no sufra como esas irritaciones y se empiece a ver como tarjada o como con signos de envejecimiento. Entonces, lo ideal es establecer una rutina para tu piel. Créeme que productos para pieles sensibles y pieles atópicas hay muchos y líneas muy buenas. Entonces, es encontrar el producto adecuado para ti. Victoria, a preguntar entonces por un jabón dermatológico que cuide la piel, sindet. Ay, no, no estamos tan elegantes. La semana pasada la dermatóloga también dijo sindet y a mí me dio pena preguntarle. Gracias por resolverlo. Yo ya sabes que yo ya dije, no voy a volver a quedarme como con la... Se pregunta, claro. Sí, ya voy a decir, ahí me puedes explicar, ya, ya. Es que a mí me angustia porque cuando hay una pregunta mía le va a quitar tiempo al invitado, le va a quitar preguntas y tiempo al espectador. Pero mira qué tan chévere porque ya sabemos, sindet es detergente. Alexandra, tenemos un minuto y yo quisiera que estás aquí con nosotros, que eres profesional de la medicina, que has estudiado, que te has capacitado, que les podemos decir a las personas porque a mí me tiene angustiada personalmente la manera en la que están proliferando las ofertas de los labios rusos, el rostro diamante, la rinomodelación en no sé cuántos minutos y bueno, cada cual tiene su negocio. Pero me angustia más cuando dicen promoción. Sí, total. Y dicen que está barato el pinchacito de un producto o del otro. ¿Qué le podemos decir a las personas para que tengan cuidado y acudan a los profesionales? En esto les digo que, siendo sincera, el bueno, bonito y barato en medicina estética no existe. Un producto que vamos a aplicar en nuestra piel, en nuestra cara, requiere unas especificaciones necesarias, unos avales necesarios y una calidad necesaria. Obviamente esto lleva incluido un costo. Entonces eso es importantísimo, igual que les aseguro que un profesional bueno, idóneo en la materia, que pronto nos hemos preparado tantos años para algo, tampoco vamos como a caer en este tipo de ofertas. Tratamos de ofrecerle lo mejor al paciente con nuestro conocimiento, pero siendo muy sinceros y transparentes y evitando al máximo complicaciones de lo que vemos. Entonces los invito a que de verdad se asesoren bien. La medicina estética es divina, pero bien aplicada. Y nosotras te volveremos a también invitar a ti. Tú los invitas a ellos a que se cuiden y nosotros te vamos a volver a invitar a ti. Demasiado interesante todo lo que nos estás contando y como nos gusta a nosotros, a lo coquito, que nos entiendan todas nuestras lolas y nuestros lolitos que están ahí en televisión. Yo tengo por allá como una profesora a la pedagogía y que vuelvas a traer esos zapatos tan divinos que las dos hemos estado aquí toda la conversación echándole ojo a esas. Pero ella tiene pie de 35, yo creo, nosotros somos 38, 39. Le calculamos, pero absolutamente todas. ¿Es cierto que si calzas 30? Me creció con el embarazo. Eso sí me pasó. Eso sí no es un mito. Sí, eso sí creció. Alexandra, gracias por compartir con nosotras, por Loliar y que vengas en muchas ocasiones más. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué tarde tan agradable. Y un besito para las dos. Igual, maravilloso empezar contigo y empezar con ustedes, con sus preguntas y con su compañía aquí en Loliando en esta tarde. Vamos a un breve corte y por favor, si tienen, si sienten ese halo que nosotros sentimos aquí de Los Ángeles, de su compañía, de su buena energía, prepárense porque ya viene Maya y preparen el teléfono porque qué tal que Los Ángeles tengan ese mensaje para ustedes esta tarde. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta tarde de Loliando. Yo ya estoy haciendo así porque ya está con nosotros Maya del Cielo Te Abraza, quien nos acompaña con sus mensajes a través de sus redes sociales y a través de medios de comunicación para compartirnos esos mensajes tan especiales de nuestros ángeles. Cómo convocarlos, cómo agradecerles, cómo vivir en presencia de ellos. Maya, bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Están hermosas. Fue promesa. Muchas de las promesas se cumplen porque si no nos generamos karmas y que voy a tener unos karmas así. Ahora no. Y ahora con Los Ángeles menos, ahora no hay forma. Menos, menos. Entonces, no, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, a compartir aquí con las personas para que lejemos ese temor porque todavía hay muchas inquietudes respecto a cómo así que me puedo comunicar con Los Ángeles, pero y entonces Dios y yo cómo lo voy a pedir a un ángel y a Dios no. Entonces, tú ahora hasta ahorita derrumbar mitos, o sea que excelente para derrumbar también estos mitos de la conexión con Los Ángeles, porque realmente es un derecho divino que tenemos todos. Ay, qué belleza, qué manera tan linda de decir. Sí, pero entonces hagamos una cosa, Maya. Claro que sí. Resulta que tenemos en este momento una llamada, pero a Alba lo que vamos a hacer es que tú le vas a decir qué mensaje tienen Los Ángeles para ella, ¿te parece? Listo. Alba, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien ustedes. Muy bien, Alba, bienvenida siempre a Loleando. Gracias. Bueno, te cuento que tenemos como invitada a Maya y eres una súper afortunada, claro está, si tú lo quieres, y es que Los Ángeles tienen un mensaje para ti. Sí, para eso llamo porque me gusta mucho Maya, la felicito. Ay, qué rico, bueno, entonces Maya te va a preguntar algo relacionado con tu fecha de nacimiento para poder tener el mensajito, ¿cierto? Bueno, hay algo muy importante y es que aquí vamos a dar mensajes generales, entonces los invito a todos a quienes se van a comunicar con nosotros a abrir el corazón y a escuchar con el corazón esos mensajes, porque todo lo que te diga tu ángel es importante, esto no es ni adivinación de suerte, no adivinamos futuro, no hacemos predicciones, hoy simplemente algo así como que le presto mi voz a tu ángel para que lo escuches. De eso se trata, entonces si me das por favor tu nombre y tu fecha de completo nacimiento y te canalizo el mensaje. Bueno, hermosa, lo primero que te dice tu ángel es deja de estar cargando sobre tus hombros todo el mundo, tienes mucha fuerza y eres capaz de hacerlo, pero el hecho de que tengas esa fuerza no quiere decir que lo tienes que hacer, debes delegar responsabilidades, debes permitir que los otros asuman sus propias responsabilidades, tomen sus decisiones y afronten las consecuencias de las decisiones que toman, porque todo te lo estás cargando para ti, entonces resulta que lo tuyo se va quedando dilatado, dilatado y hay una tristeza en tu corazón precisamente por situaciones que has dejado de hacer, que es un regalo para tu vida, entonces la invitación que te hace tu ángel es piensa más en ti, amor propio. Bueno, muchísimas gracias, Bea, totalmente. Con mucho amor. Voy a poner en práctica tu consejo. Con mucho amor es tu ángel. Hasta luego. Chao. Chao. Entonces quedan de nuevo las líneas abiertas, 268-6030 para otra llamada y que podamos canalizar el mensaje de los ángelitos. Los ángeles siempre son muy amorosos y lo que nos hablan es precisamente eso, ¿cierto? Conecta con tu ser, somos provenientes de una fuente abundante y eterna de amor y somos amor y se nos olvida darnos amor. Y de bondad, Maya, ¿cómo llamarlos, cómo convocarlos? Yo les voy a decir, yo empecé a recibir mensajes de los ángeles de la siguiente manera, me encuentro plumitas y las tengo guardadas, plumitas blancas que de la nada aparecen en determinados lugares. Y también siento que están conmigo con la repetición de un número, veo un número en repetidas ocasiones. Y hasta que yo entendí, dejé de pensar que era para que hiciera un chance. Suele sucede. ¿Cierto? Y dije, no, esto quiere decir algo más porque es muy reiterativo. Entonces siempre que veo ese número, que lo veo de diferentes maneras, miro al cielo, agradezco y sé que están en presencia conmigo o yo en presencia con ellos. Mire, lo único que necesitan los ángeles para comunicarse con nosotros es que nosotros queramos esa comunicación. El Creador nos regaló a nosotros libre albedrío. Entonces somos nosotros quienes decidimos si queremos o no queremos. Y los seres de luz son obedientes a esa instrucción que les dio el Creador. Les dijo, ustedes le ayudan al ser humano solamente si él quiere recibir esa ayuda. Esa disposición. Entonces lo que primero debemos hacer es en esa vibración de amor me dispongo a que mi ángel me acompañe porque es incondicional, siempre está ahí. Entonces con solamente decirle, acompáñame, guíame, aquí en este momento, no sé si a ustedes les está pasando, siento esa, que no sé, como un escalofrío, como un corrientazo. Eso es una manifestación de que están aquí, te están abrazando y cualquiera lo podemos sentir. Si tú pones tu mano en el corazón y empiezas a poner tu mano hacia el frente, vas a sentir en un momento dado, la vas poniendo alrededor y vas a sentir en un momento dado cómo cambia la energía. Y ahí está tu ángel, tu ángel te está diciendo, aquí estoy, a través de las plumas. Las plumas es un regalo muy hermoso, pero no si estamos en el parque Bolívar, pues donde está lleno de plumas, ¿cierto? Donde hay muchas palomas, la pluma es en el momento donde digo, es inesperado, a mí me las han dejado en el escritorio. Es un guiño hermoso, las luces hermosas, las luces también, y los olores. Los olores son unos olores mágicos, agradables, dulces, que uno dice esto de dónde proviene, no busquen con la lógica humana de dónde proviene, simplemente disfruten, que es los angelitos ahí, ahí cerca de nosotros. Estos súbitos en la casa o como algo, y yo digo, y no me da susto, no siento temor. Eso es fundamental, parece hermoso. Espérame, espérame, paremos ahí un segundito, tenemos a Marta de la Mota, Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Marta, bienvenida a Loliando, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Qué bueno que nos estés llamando, qué bueno que nos estés viendo, entonces aquí te dejo en compañía de Maya. Marta, el cielo te abraza. A ti también, bendiciones del cielo, ¿cómo has estado? Muy bien, excelente. Nos alegra mucho, nos compartes, por favor, entonces, tu nombre y tu fecha de nacimiento para poderte canalizar el mensaje. Marta Lucía Ramírez, 21 de agosto de 1958. Bueno, Marta Lucía, te invitan Los Ángeles a que seas menos rigurosa, menos estricta, te gusta todo, muy ordenado, muy puntual, muy bien puestecito, pero eso a veces te encasilla, no te dejas como sorprender de la vida. La vida, cuando se nos desordena un poquito, es un regalo también, no podemos entrar en caos. El desorden es precisamente cuando la vida nos dice, hay una oportunidad de que organizes otra vez algo. Eres perfeccionista, te gusta hacer las cosas muy bien hechas y en ese perfeccionismo, entonces, te vuelves muy rígida. Debes cuidarte mucho, por favor, tu espalda. Te invitan a ser más flexible con la vida. Haz ejercicio, haz yoga, por ejemplo, si vibras con eso. O simplemente sales a caminar y disfrutas todo lo que hay en tu entorno, que como está, ya está perfecto. No busques esa perfección humana que nos desgasta, como ya todo está, está perfecto. Muchísimas gracias. Marta, bendiciones del cielo, que estés muy bien. Feliz tarde, Marta. Igualmente, muchísimas gracias. Tan lindo los ángeles, como definitivamente tienen un mensaje para cada uno de nosotros. Es mágico, es mágico y cuando nos permitimos simplemente abrir el corazón a recibir esos mensajes, llegan. Yo tengo que confesarte una cosa, Maya, yo era la mujer más racional con el tema de los ángeles. Estética, sí. Totalmente, porque yo creo que tiene que ver la profesión y de cierta manera en mi vida se ha convertido como de ver y creer, ¿cierto? Sí. Y me pegaron una abrazada, porque no lo voy a hablar como sacudida, una abrazada tan hermosa, que me dijeron, quédate calladita y entiende que hemos estado acá contigo. Hermoso. Mi papá se accidentó, se infartó, mi papá se infartó, se accidentó, cuando iba manejando, al frente de una clínica. Y cuando mi papá se accidenta, inmediatamente se bajan del carro de atrás y dicen, ese señor se accidentó, ¿y por qué no se baja? Cuando la que se baja es una cardióloga. No. Todo, todo, perfecto. Y él con un infarto. Y él con un infarto, lo bajan del carro, mi papá ya estaba muerto, lo reviven e inmediatamente nos damos cuenta que entonces yo la llamé a ella mi angelito. Entonces yo le dije, tú eres mi angelito, pero yo no sabía. Y le hice una tortita y le dije, gracias por ser el ángel, o los ángeles sí existen. Y así, y así, empezaron a estar en mi vida. Pero enseguida les cuento la segunda parte de ese mismo día para que vean la hermosura. Tenemos una llamada. Ah, estás taquillerísima, querida. Taquillera. Está bueno y terminó. Flor del Barrio La Francia. Flor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy muy bien. Me encanta el programa. Quiero preguntarle a la geóloga. Tengo a mi hijo desaparecido. Ahora el 19 de abril cumple 20 años de desaparecido. La fecha de nacimiento de él es el 22 de octubre de 1975. Quiero saber si está vivo, dónde lo puedo encontrar, como sea la voluntad de Dios. Pero yo lo quiero encontrar. Bueno, hermosa. Me estás haciendo preguntas que aquí en este momento no te podría completamente responder porque requeriríamos tiempo y requeriríamos hacer otras cosas. Pero percibo en la energía de él mucha paz, mucha tranquilidad. En el lugar donde está hay paz en su alma. Y eso para ti como mamá debe ser uno de los mejores indicadores y te debe llenar a ti también de mucha paz. Te recomiendo y si vibras con ello y si quieres ya comunicarte conmigo de una manera más íntima, podemos hacerlo para que podamos tener una guía diferente. Porque aquí pues estamos abiertos, es al público y hay situaciones que es mejor manejarlas en mayor intimidad. ¿Puedes darle tu teléfono para que en el máster se lo repita? Claro que sí. ¿Qué? 300-376-00-0088. 88. 307-376-0088. Así es, hermosa. Llénate de paz, llénate de paz y sigue le enviando mucha luz. Flor, gracias por llamar y una buena tarde. Inmediatamente sentí esa energía. Y no viste que pues entrar hasta viento. Sí, total. Bueno, entonces les cuento la segunda parte. Entonces yo le agradezco a la cardióloga, la cardióloga me dice que estaba buscando mucho tiempo en ya poder salvar la vida a alguien porque su papá había muerto de un infarto y ella no había podido salvarle la vida. Y ese día yo me voy y cuando iba por Las Vegas, una persona se iba a tirar de un puente y yo lo cogí y le pude salvar la vida a esa persona. Entonces mira la cadena de favores. Y a partir de ese momento entendí que los ángeles están todo el tiempo, fueron para nosotros ángel, yo también fui ángel para alguien y ahí están todo el tiempo presentes. Así es, por eso nada es casualidad. Y una invitación muy bonita y muy amorosa que le hago a todas las personas es no renegar de lo que pasa. Nada. Voy a salir de mi casa y me tiré el café encima. Eso es una bendición, así no la veas. Agradecela, agradecela. Muchas personas cuando lo de las torres gemelas cuentan historias que se salvaron por eso. Decían, yo iba a salir de mi casa, me eché el café encima y me tuve que devolver y por fracciones de segundo tú puedes salvar tu vida. Eso no es casualidad. Eso es, ay, tan de buenas. No, agradecidas. Sigo con el escalofrío. Son tus ángeles. Esa corriente. Tenemos llamada, la última llamada para que puedas darle un mensaje bien lindo. Los ángeles. Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Loliando. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Alexandra. Alexandra, ¿nombre completo y fecha de nacimiento para Maya? Alexandra, palestía López, 16 de abril del 78. 16 de abril del 78. Bueno, Alexandra, aquí lo que me da San Los Ángeles es que se abre un panorama para ti de posibilidades. Vienen situaciones nuevas, nuevos proyectos. Si estás queriendo empezar algo nuevo, es muy buen momento. ¿Qué te dicen ellos? Los planifica muy bien, asesórate y acompáñate muy bien. Pero ese panorama que se está abriendo para ti es supremamente especial y sobre todo es en Los Ángeles. Ellas sienten en su corazón que ese es el paso que debe dar. Entonces, hoy te están dando una reafirmación de que eso con lo que vienes vibrando desde hace días es correcto para ti y de que vas por el camino correcto. Listo. Mil gracias. Bendiciones. Gracias, que estés muy bien. Chao, Alexandra. Gracias por llamar. Maya, qué rico compartir contigo. Mira la cantidad de llamadas. Y en nombre mío y de los televidentes, toda la gratitud por ese mensaje, por ser ese... Con mucho cariño. ...ese canal que comparte toda esa luz y ese abrazo del cielo. Amén. Sabrás de sobra que te volveremos a invitar. O sea, lo tenés supremamente claro, ¿cierto? Lo tenemos claro. Prepare la agenda. Bien llegado siempre, claro que sí, con todo el amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Para finalizar otra vez el teléfono para las personas que de pronto no lo alcanzaron a apuntar ahorita o quedaron inquietas como Flor. Claro que sí. 300-376-0088 o en Instagram, me encuentran súper fácil, arroba el cielo te abraza. Y que el cielo nos siga abrazando a todos. Y tú, Ángel, y mi Ángel, pues quedaron aquí, pues como ahí después era, en privado. En privado, pero además qué rico ceder ese espacio también para los televidentes. Esto es, ya iba a decir, esto es el cielo te abraza, esto es lo liando. Ya regresamos porque vamos a conocer con dos invitadas increíbles que es la moda circular. ¿Por qué todos deberíamos vender o comprar ropa de segunda? Ya regresamos. Estás viendo Lo Liando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo Liando. En estas tardes que compartimos con ustedes diversos temas que sabemos que son de su interés y que se convierten en esos temas de conversación en la casa. ¿Viste lo que dijo la doctora? Que el jabón detergente no, que hay que buscar lo cosmético. ¿Viste lo que dijo la angióloga? Pues bueno, aquí vamos a saber qué nos cuentan Daniela Jiménez y Sara Bernal de circular. ¿Qué es circular? Una palabra que estamos escuchando mucho asociada a la moda. Y también conversar sobre prendas de segunda. ¿Qué hago con esa ropa que a veces se acumula en la casa? ¿Qué hago con esas prendas? Que ya las usé, pero qué bueno que alguien más las aproveche. Daniela y Sara, bienvenidas a Lo Liando. Hola, Bea. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a todos. Encantada de tenerla. ¿Tú qué haces con tu ropa que ya va de salida, María? Yo la regalo. Muy bien. Pero hace muchos días alguien también me había dicho, María, hay una posibilidad en temas de venta. Pero es que, ¿sabes qué? Yo pienso que es otro mito, Bea. Sí. Era un mito antes de que uno decía, bueno, el tema de las energías de la ropa. ¿Qué habrá pasado con la ropa? ¿Qué habrá pasado con la ropa? O bueno, y uno decía, si a uno se lo ven con esa ropa, entonces uno ve la dueña y dice, vea, ahí va con la camisa mía. Pero ahora definitivamente, Bea, esto es otro cuento. Y ustedes nos vienen a contar realmente cómo es que funciona. Pero además, ustedes son amigas, socias, ¿cómo se conocieron? A mí ustedes me encantan. Sí, somos amigas. Nos conocimos en la finca, pues en un paseo, en la finca de una amiga que tenemos en común. Y nos tocó compartir el cuarto de solteras. Y bueno, de esa soltería nació una amistad súper grande. Pues hace 10 años nos conocemos. Y después trabajamos juntas en una fundación en Moravia. Entonces, como que nos conocíamos a nivel personal. Pero tuvimos la oportunidad, digamos que, de conocernos a nivel profesional. Nos entendimos mucho. Y pues ahí como que nació todo este proyecto. Súper. Bueno, entonces ahora... Las dos estudiaron moda, administradora de negocios, especializada en mercadeo. Y tú, comunicadora social. Y se apasionaron por este tema. Sí. ¿Por qué circular? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Dejar de pensar que es ropa que ya está en desuso. O ropa que nos daría pena regalar. Sino entender ese concepto. De lo que es viejo para alguien, es nuevo para otro. Bea, nosotros queríamos darle una segunda oportunidad a esas prendas. Como que tú decías que las personas dicen, no, ya no sé qué hacer con ellas. Están en muy buen estado, pero ya no me gusta, ya no me sirve, no la quisiera regalar. O en muchos casos hay personas que ni siquiera las regalan, sino que las botan. Entonces, como en todo este proceso, nos hemos dado cuenta también que la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. Entonces, queríamos poner, aportar desde nosotras un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Y así, básicamente, creamos circular, tratando exactamente de eso, de alargar el tiempo de uso de la ropa. Y así mitigamos ese impacto ambiental que puede generar la producción de prendas nuevas. Pero además también hay un ingreso para la persona que también está vendiendo, es decir, o sea, de cierta manera se recupera un poquitico lo que en algún momento invirtió. O sea, que también es un tema de negocio para la otra persona, que también es muy chévere en este momento. Y sabes que también es como un ejercicio personal, porque si tú vas a regalar todo, todo el mundo te lo va a recibir y a todo el mundo le va a servir. Sí. Y tú no sabes si realmente lo va a usar o no, qué va a hacer con esa pieza. Pero si tú le pones un precio simbólico, un precio razonable, esa persona siente que está haciendo un esfuerzo y que representa una inversión. Nos está llamando Claudia Arias, del barrio Caicedo. Estamos matadas y encantadas con el programa de hoy, con toda la participación. Claudia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenida a Loliando. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Claudia, ¿tienes alguna pregunta o comentario para nuestras invitadas? Bueno, dos cositas. La primera, pues yo soy una persona con discapacidad de salud. Sí. Y para nosotros es un poquito complejo realmente comprar ropa porque desafortunadamente uno se tiene que acomodar o se debe de acomodar a lo que la otra persona diga que le queda a uno bien o no le queda a uno bien. Entonces sería muy chévere que las niñas de que en este momento tienen este proyecto también tengan ese tipo de asesoría para personas ciegas. Pero que no vendan por vender, no ofrezcan por vender, sino que ofrezcan para vender y vender bien y que la persona se vea bien. Esto es como una sugerencia constructiva que hago. Claudia, hermoso, hermosa esa observación. ¿Y qué te gusta ponerte? ¿Te gustan los vestidos, las faldas, los pantalones? ¿Qué te gusta? Bueno, la verdad, yo ahorita ya estoy utilizando ya un poquito más de vestidos, de faldas, porque yo pesaba 120 kilos. En este momento estoy pesando 79 kilos por un cáncer que me dio el estómago hace dos años. Y estás bien ya de salud. Sí, sí, gracias a Dios. Estoy muy bien de salud. Entonces, yo ahorita ya utilizo vestidos, o sea, he estado buscando un vestido desde el 10 de noviembre, un vestido que sea largo, como estilo taleguito, algo que no me quede tan ajustado, porque la cicatriz que tengo en las glómenes de la boca del estómago hace la pérdida, entonces algo que no me quede tan ajustado, me gusta mucho que sea escotadito. Entonces estoy como en busca de esto. Claudia, vamos, yo aquí haciendo... Y la María, es que estaba, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba preguntándole a Dani que si ellas tenían ese tipo de vestido que tú decías. Para ponerlas en contacto a ellas. Sí, porque es algo que ellas le van a obsequiar, imagínense. ¡Ay! ¡Eh, Claudia! Bueno, Claudia, entonces hagamos algo, no vayas a colgar, ya te van a tomar los datos y logramos esas conexiones. Hoy es un día de conexiones muy bonitas aquí en Loliando, porque eso se trata cuando uno sale a Loliar. Se encuentra con una amiga que le dice que tenía pendiente un regalito hace días, o ven y sentémonos a tomar el algo. Eso pasa en Loliando. Claudia, gracias por llamar. No, mi Dios te pague, que Dios las bendiga. Amén, no vayas a colgar. No cuelgues. Chicas, Dani, este tipo de historias les deben ocurrir mucho a ustedes. Personas que además no solo van a comprar algo buscando economía, sino que buscan también esa asesoría y el conocimiento que ustedes comparten. Sí, nos pasa todo el tiempo. Pues, digamos que también es muy chévere porque, como dijiste ahora, nosotros pues como que somos especialistas en otros temas, digamos, de comunicación y mercadeo. Pero, últimamente, digamos que la moda se ha replanteado mucho el papel activo de la mujer. Antes la mujer fácilmente era como le imponían la moda y no estaba dispuesta a interpretar. Ahora la moda es tan ecléctica que cualquier persona, digamos, que puede interpretar y también es como el tema de sentirse bien. Independientemente de seguir una tendencia o una convencionalidad, las personas también pueden simplemente identificar como el estilo de su cuerpo, pero, más que todo, su esencia para no ir como en contraposición a eso. Entonces, más que, digamos, hacer nosotros una asesoría desde el tema de diseñadoras, porque no lo somos, siempre es como mantener la esencia de cada persona y la identidad y, pues, sí, tenemos como un conocimiento en ciertas cosas, pero, pero, básicamente, es eso, como, eh, yo me voy a parar a lolear porque yo no me aguanto las ganas desde que... Y mientras que tú vas loleando, yo les quiero preguntar a ellas para que nos hagan un resumen pequeño. Sí. Entonces, alguien llega y tiene, sacó, hizo pues como todo el proceso del clóset y dijo, ya tengo aquí unas prendas, las llaman a ustedes, deben estar, primero que todo, en súper buen estado, ¿cierto? Sí, en plástico. Las llaman a ustedes, ustedes revisan y ¿qué sucede ahí? Entonces, nosotros hacemos una preselección de las prendas, una curaduría de las prendas, verificando el estado de las prendas, que esté en perfecto estado, que tenga, pues, estén lavadas, que sean prendas comerciales, porque la idea también es que, digamos, estén, pues, vigentes en cierto modo. Y una vez se quedan en consignación, en circular, y cuando la prenda se venda, es un porcentaje para la persona y otro porcentaje para circular. ¿Hay un tiempo del que sucede en temas de consignación? ¿Cuánto tiempo? Sí, eso te iba a decir. Nosotros tratamos de que sea tres meses. ¿Por qué? Porque también queremos que esté rotando. Así hay como cositas nuevas todo el tiempo. Y, pues, lo que no se vende, les ofrecemos a las personas la posibilidad de donarla. Nosotros la podemos donar o, si la persona quiere que se la entreguemos nuevamente, se la devolvemos. Bueno, hablemos de estas dos bellezas. Mira, estas dos piezas son de absoluta tendencia. A lo mejor alguien las usó y dijo, bueno, ya es suficiente. Se me olvidó cómo se llama este estampado. Tiene un nombre francés. Se me olvidó, pero, bueno, si ustedes piensan en jarrones o si piensan en vajillas chinas o en jarrones, miren, este es este tipo de estampado. Se llama estilo Carmen de Viboral. Carmen de Viboral. No. Estás inventando. Esa si no te la voy a aceptar. Pero vea, mira, que dijiste que era como vajilla. Entonces yo de una noche fue a Carmen de Viboral. Ah, bueno, pero sí es algo oriental. Es algo oriental. Es como un jarrón de... Sí. Miren qué belleza. Además, es muy fresca. Esto con unos pantalones blancos, con unos jeans. De todo tu gusto. De todo mi gusto. La tengo, ¿no? Sí. Y miren esta canasta. Esta canasta yo la vi en las publicaciones de Circular hoy en su cuenta de Instagram. Y esta es nueva también. Ocurre que hay personas que o la compraron por una ocasión y no la usaron. Miren qué preciosidad este tejido. Pero además es un tejido interpretado. Es como una especie de caña flecha, pero interpretado además con el guayú. No, este es el tejido guayú de los sombreros. Y miren el guayú también de las mochilas, como va en las asas, en las agarraderas del canasto de la cartera. Muy linda. Que hay que esperar un paseo para usar esto. Ni se les vaya a ocurrir. Esto lo pueden usar todos los días. Mírenme en mi look con el vestido y las sandalias blancas. Divino. Divino. Absolutamente precioso. Qué rico que exista esta oportunidad. Porque también el tema de las ventas circulares, de las ventas de segunda, son ventas de otras oportunidades. A mí me gusta mucho lo que dicen ropa que ya fue querida o de prendas preamadas. Eso me parece precioso. Y volver a amarlas. Pues como que también creo que parte de eso, digamos Sara y yo también vivimos en Europa, pues cada una en ciudades diferentes, en países diferentes, pero haber compartido como esa experiencia en un mercado más maduro también fue como un punto de partida para traer esto acá. Porque digamos que en otros países es lo más común, la gente disfruta la compra de una tienda de segunda, es algo cool, chévere, divertido. Entonces, pues también muy bueno que digamos este contexto de pandemia está llevando a poner el mercado de reventa de segunda mano también como algo vigente, chévere. Y sabes que lo mejor de todo es que son precios justos, porque uno pensaría, no, es que es súper costoso, no, o sea, eso hace que tú adquieras, que renueves, pero también a precios muy justos. Y algo que tú decías ahorita, acá todos ganamos, acá gana el planeta, acá gana la persona que adquiría la prenda de segunda y el que la vende, porque pues realmente sí, hay prendas que uno no quiere regalar y es completamente entendible, que están nuevas, tenemos muchas cosas también nuevas. Y con eso le enseñas a la persona también a valorar ese detalle. Entonces, no solamente es ropa, sino también zapatos, accesorios, bolsos, todo, complementos. Para un mensaje de tranquilidad para las personas que están en la casa o que quisieran conectarse con ustedes, toda esta ropa se somete a desinfección, la reciben es lavada, ¿cierto? Porque es como una sensación que uno tiene o que uno va a entrar a una tienda de segunda como ocurría o en los ropavejeros, como dicen los papás, que todo huele a... A vieja, a polilla. A caros, a uno, a caros, a caros, a caros, bien perfecto estado. De hecho, muchas veces nos ha pasado que las personas en este momento, estamos como en un pop-up store, en Animalista, entonces muchas personas entran y si no les decimos que es de segunda mano, la gente no se da cuenta. Cuando empezamos a contar la historia, es como, ¿en serio? Pues si no me decís, no, no me identifico de esto. Además que permite una oportunidad también, si es una persona que a lo mejor no tiene un presupuesto o tiene una conciencia de su manejo financiero distinta y no está dispuesta a estar comprando prendas permanentemente o al precio, pues al precio de venta oficial, pues es una oportunidad también, precio de colección, es la oportunidad de ahorrar un poco, de invertir menos dinero, pero estar a la moda. Porque nada, lo que ustedes tienen ahí, uno diría, está pasado de moda. Ah, y es que con razón está en la tienda de segunda. ¿No? Sí. Vea, y sabes algo muy chévere, que tú ayer hablabas, yo creo que era ayer que decías que uno se tenía que dar la oportunidad para ciertos momentos, por ejemplo, cuando son vestidos de fiesta. Sí. Entonces, uno lo utiliza dos veces, pero ya no lo quiere tener, lo puede vender y darse la oportunidad de poder adquirir otro también así chévere, bonito y actualizado. Me encanta. Yo vendo mucho de mis cosas, he regalado mucho y sigo regalando mucho, pero también me hice consciente y dije, si siempre voy a regalar, de pronto la gente no lo va a apreciar tanto. Y sigo regalando mucho, pero también estoy vendiendo. Y en pandemia, por ejemplo, lo hacía y decía, esto va para una obra social. Claro. Y es que sí, es verdad, porque muchas veces uno es una talla y no le regala a una persona que es otra talla y le servirá muchas veces, incluso en Bogotá hay una ONG que se dedica a esto y tiene una estadística de Colombia. Porque eso está literalmente registrado en muchas partes del mundo, pero en Colombia está muy nuevo el tema. Y la ONG le explica que realmente casi que el 90% de la ropa que uno regala no tiene un segundo uso, un 10% sí lo alcanza, porque la persona muchas veces no le da ese valor, ese significado, o muchas veces no es su talla. Entonces, digamos que esto es como concebir el mundo también holísticamente social, ecológica y sostenible, porque ¿qué pasa con las personas que quieren donar? Muchas veces nos dicen, vendan mi ropa, pero con la ganancia aporte a una causa. Entonces, hemos hecho alianza con la Fundación Juguemos en el Bosque, con la Fundación Artesas, que maneja todo el tema de discapacidad cognitiva, y estamos ahí en procesos como con otras fundaciones. También son canales, qué bonito. Sí, exacto. ¿Te imaginas cuando le llega todas las ropas a Sara y a Dani, a ellas escogiendo primero para ella, diciendo yo quiero esto? Yo, por ejemplo, la semana pasada recibimos varias cosas, la verdad las colgué, pero las tengo así, como si en un mes no se venden. Esto es para mí. No le quiere tomar fotos. Sí, incluso estamos vestidas de circular, el vestido de Dani es de circular, el pantalón. Yo las quiero felicitar y agradecerles, porque sus precios son muy conscientes. Yo también que, a mí que me gusta la moda y que veo tanto de precios, a veces veo unos precios que digo, no sean descarados, eso no se vende a ese precio. Y los precios de ustedes son muy conscientes, chicas, gracias por la compañía. Gracias por la invitación. Bueno, entonces quedamos en que, por favor, todas las personas que nos están viendo empiecen ya a abrir su mentecita para otro tipo de moda, otro tipo de poder adquirir ropa, accesorios, y es de esa manera, de una forma circular. Y abrir los sentidos, abrir los sentidos hacia ciertos olores, a cambios de temperatura, o si se encuentran por ahí plumitas, son Los Ángeles que nos están acompañando y abrazando. Una feliz tarde, nos vemos de lunes a jueves 4.30 aquí, porque en Telemedellín, aquí te ves. Chao. Chao. Chao.